Cuando le dije a mi esposa que el bolso me lo regara, ¿cómo me sacó los polvos para empañetarse la cara? Ya tienen tanta destreza para empacar la cartera y hasta les caben más cosas que en un camión de escalera. La mujer mía mantiene el bolso todo embutido fuera de polvo a la plata y la foto del marido. Unas pastillas rosadas y un calendario adrede eso no hace más saber en los días que se puede. La mía carga condones y lo hace de maravilla yo soy el sacrificado, ella no toma pastillas. ¿Usted qué haría, Germán, si de pronto cualquier día le encuentra dentro del bolso a ella una foto mía? ¡Ay, carna, una foto tuya! ¡Mi respuesta la oirán! ¡Te está haciendo brujería! ¡Para qué gané, Germán! Sí, carna, una foto mía No será por brujería Sino porque ella es tu esposa Y a la vez es hincha mía Como lo dice Pucheros A lo mejor sí lo haría Entonces la esposa tuya cargará la foto mía Para explicarle, amigo Carga foto, mi mujer Ve a mi pues te pedero No se lo deje crecer Mi mujer carga la suya Para no tirarla un hueco Para que mi hija coma más la foto de Pacheco Sí, carga la foto mía Y la foto de Pacheco Pa' que se coma la sopa Y después se coma en seco Mi esposa carga un espejo Porque bien lo necesita Y a ella siempre le gusta Que yo la vea bonita Yo les voy a preguntar A las que hay aquí sentadas Digan por qué en la cartera Cargan tanta huevona No les digas No les digas Si pucheros No les empieces a joder Que no sabemos los hombres Lo que quiere una mujer Si ellas no cargan bobadas Contéste metrobador Pa' que diablos necesitan Tres cajitas de rubor Si usted me pregunta a ella Que cargan en la cartera Le dirían a usted Para que esa billetera En cambio la billetera Que aquí pucheros tiene Cédula ciudadanía Y el carnet de RCN Y el carnet de RCN O sea, que tuvo control Yo cargo cédula mía Y carnet de caracol Mi señora en su cartera Sepa que siempre mantiene Un radio para escuchar Solamente RCN ¡No! ¡Aven la gente!